Ruleta de fortuna comiendo la cabeza y a mi que me la suda solo creo en mis pelotas No me hermano cero bromas, tengo sombras, tengo sombras Ruleta de fortuna comiendo la cabeza y a mi que me la suda solo creo en mis pelotas No me hermano cero bromas, acaba tirado como una alfombra El pasado me persigue, tengo sombras, no temas si salta Ya habrá para calciarse la sidra, solo busca y la zurra No quiero en mi órbita, quita de mi vista gorda, carne de burra no se transparenta Me he pasado el juego antes de los 20, Alfred Hitchcock, vivo en suspense Su primo no quiero ver caerte, si quisiera me follo su mente, ese peluco parece pente Venga vente, tengo verde, ángeles me están echando el cierre No quieren verme, no me lío el viernes, yo solo la bebo, borracho en el barrio Yo me patrocino, vete a mover el culo, así me quedo solo Paseando con el mono, espero a mi camello Busca hueco, pica bu de Tyson, me pongo de los nervios, chacho no lo entiendo Los clavos de Cristo, todo se ha quemado Me venden por moneda, porque juda quiso Que se coman mi trozo de queso, que yo sé cómo hacerlo Aprendo y aprendo, luego lo prendo, pa' quemar lo malo Me quedo con lo bueno, hago caso a los guerreros Aprovecho mi tiempo, porque no sabemos, no entiendo por qué siempre me alejo ¿Dónde está mi cora, carajo? Que yo no lo manejo, que apenas ni lo siento Lo arranco, lo saco, lo escupo Saludo, te duele, soy bruto Cada uno por nuestro lado, como Harry y Miley La arpa sea el mono, yo la hasta aquí Mi hermano Gianni vocaliza por los tranqui, mejor es Y bajo la farola del callejón, he creado mi oasis Y al final, ¿por qué coño siempre me alejo? Mira el espejo y rajo, pillo un cristal, me corto el cuello Me levanto con el pie izquierdo, se me cruza un gato negro Tus pesadillas son mejores que mis sueños Mi tesoro está en terra y no hay oro Tratos a contramano, no viz un coño Estrío calavera con el ars y demonio Nuestras ojeras más marcadas que en tu legis el coño Hace cuánto que no sois vosotros mismos Esta noche hay un eclipse y el lobos ha perdido Me preguntan que dónde me he escondido Respondo, tú dónde has estado, no nos reconocemos Nada es lo mismo, me pincha el corazón, me falta el aire Los dientes son los invitados a este baile, está bien No hay hueco pa' ti, soy el único que puede maltratarme Grito la taza al váter, después de tu escribirme Ya solo queda aguante valor Estoy peleando contra el monstruo de mi habitación Con un viaje Kenny Fox, una letra no es letra sin su dolor Moriremos recordados como viol Mil roces, me dice mi primo que está al toque Al final nada es como se supone Magia oscura en las copas, no Harry Potter De camino pa'l psiquiatra con la cara al Joker Si no estás conmigo estás contra mí ¿Qué coño quieres decir? Yo ya he dejado de odiar Pero niña, tú no espero lo mismo de ti Tiempo atrás estiraría por un barranco El dolor lo yo por dentro, he sabido camuflarlo Soy como un cuchillo afilado Por más que me acaricies te voy a seguir cortando Quemadura, gímica, es en la planta Sabuelas permanente, dificulta para andar Me parto la polla como el jambo loco de Yagas No escampa, goto en mi cráneo, tortura malaya Encerro en mi pompa, la mínima es estalla Entrada prohibida, personas no autorizadas Amor paga aliza, cadiz, bilbo y tinajas En la oscuridad entra luz con una grieta o una raja Os la pegáis de duro si os perdéis por una raja ¿Qué pasa? Todas mis influencias fueron malas Y bajo la influencia ya he pisado alguna cara Ahora piso el suelo, no quiero decepcionarlas Niño incondicional, que se ha quedado sin casa Peligro en general, paranoia obligatoria Presión en el oído como en un avión que arranca El tiempo no pasa, gira y cae como una noria Cuido, no vaya a ser que el demonio enrede Sin chaleco balístico, trapara las puñaladas Es casi verano, pero vivimos en diciembre No ha llegado el viernes, iban como las maracas Eh, iban como las maracas No tanto nos vengo, que se vayan esas putas Que he blado de cielo Hace que me coman las polla He un cuarto pit구ito borracho No, 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 no.